Un artista marcial es un hombre o una mujer con honor. Disciplina y compromiso. Sobre todo el respeto, el honor, la humildad, el sacrificio, la entrega, la devoción. Disciplina y sacrificio serían los dos valores que más destacaría. Respeto, porque si tú no accedes al dojo respetando a los demás, mejor que te dediques a otra cosa. Compañerismo, disciplina y superación personal. Sacrificio, honestidad y fidelidad. Constancia, humildad y disciplina. Para mí es un deportista. Es un deportista. Son el respeto, la constancia y la humildad. Los que transmiten yo creo que son la solidaridad, la capacidad de trabajo, de sacrificio, ser humilde. La autoconfianza, el respeto a lo siguiente, la amistad, siempre está ayudando a lo próximo. Yo creo que el valor que más prego en los Jiu Jitsu, que más tengo en los Jiu Jitsu, en la arte marcial, es esto. Sobre todo el respeto, el respeto, sobre todo la autodisciplina, tener un orden de vida adecuado, saber valorar las cosas, tener un respeto enorme sobre todo a nuestros ancestros. Valencia, me ha aportado concentración, saber estar, compañerismo. No sé, es que amo este deporte. Bienvenidos a este espacio para la evolución. Mi nombre es Gabriel Ángel Carranque Chávez, profesor de cirugía y de psicología en la Universidad de Málaga y desde hace décadas aprendiz de karate do y de cobudo oquinagüense. Me acompañarán en la tarea Jerónimo García Romero, profesor en la Universidad de Málaga, Luis López Quiñones Toledano, un consumado maestro de artes marciales, Raquel Casero, coaching deportivo y Daniel López, técnico deportivo. Entre todos, desde el corazón y el conocimiento, os ofrecemos este curso MOOC bajo el título Deporte, crecimiento personal y salud en las artes marciales. Resulta fácil comprobar cómo, a pesar de los grandes avances tecnológicos, el hombre tiene dificultad para encontrar su posición en el universo y conseguir el estado de felicidad, más aún cuando vivimos en un mundo siempre cambiante, generador de miedos y estrés que componen el preámbulo de la enfermedad. La capacidad de aceptar cada acontecimiento es el primer paso para conseguir que nuestros mecanismos de adaptación se activen y los cambios se contemplen con serenidad y calma interior. Este curso pretende ofrecer conocimientos y experiencias procedentes de culturas milenarias, las artes marciales. En ellas, el equilibrio mente-cuerpo aparece como la dimensión esencial que asegura el autoconocimiento, la autoestima, la relación con nuestros iguales y la integración con la madre naturaleza. La actividad va dirigida a los artistas marciales, entrenadores, técnicos deportivos y deportistas en general, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, coaching deportivos y a todo aquel que sienta la necesidad de evolucionar con nobleza. El curso se compone de un módulo introductorio y de ocho módulos temáticos con una duración de ocho semanas a través de los cuales daremos a conocer aspectos básicos sobre estas artes de defensa como sus orígenes, la trascendencia del maestro en la transmisión del conocimiento y su devenir hasta la actualidad. Con especial relevancia, alumbraremos el papel que desempeñan en el campo de la salud global, la necesidad de la higiene deportiva marcial y la prevención de lesiones durante su práctica. Su interacción con el individuo y con las estructuras socioambientales, así como la introducción de dichas artes en las universidades del mundo. Revisaremos las estrategias de combate tradicionales, sin olvidarnos de la alta competición donde el coaching deportivo juega un papel privilegiado. Nos adentraremos en el campo de la nutrición saludable, como elemento clave en toda práctica deportiva. Abordaremos diferentes disciplinas marciales y sus aspectos técnicos pertinentes, siempre tamizados por el método científico, tratando de ofrecer las mejores fórmulas para un correcto entrenamiento. A lo largo de todo el curso, descubriremos que la práctica de las artes marciales contiene un gran cuerpo de conocimiento intuitivo, transmitido por los grandes maestros, que ha sido corroborado por la ciencia, erigiéndose en un camino seguro para fortalecer los valores humanos que canalizan el crecimiento personal, allanando el sendero de entrada a nuestro mundo emocional, para lograr con ello la deseada armonía y paz interior. Os animo a participar en este singular curso, lleno de misterios y proezas que comenzamos a desvelaros. Os aseguro que no quedaréis indiferentes al recorrer el Do, o camino infinito de aprendizaje. Gracias por vuestra atención y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!